Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 15 de agosto del año 2023. 504 años de la fundación de la ciudad de Panamá y 109 años de la inauguración del canal de Panamá. Ambos sucedidos un día como hoy, 15 de agosto. En materia internacional, la nota más destacada tiene que ver indudablemente con la imputación que le ha hecho al expresidente Donald Trump, un gran jurado de Georgia, por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. La decisión que se conoció a última hora de ayer lunes supone la cuarta imputación penal que enfrenta el exmandatario en los últimos meses. Trump fue acusado junto a otras 18 personas, entre quienes se encuentran su ex abogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, entre otros. De acuerdo con el documento de la acusación, que tiene una extensión de casi 100 páginas, el expresidente enfrenta 13 cargos, entre los que se incluye solicitar un cargo público, violar su juramento y conspirar para hacerse pasar a un cargo público. Según filtraciones sobre las pesquisas del caso publicadas por los medios, el origen de la investigación fue una llamada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperberger. Los cargos fueron presentados tras una investigación de la fiscal del Distrito del Condado de Fulton, Fannie Willis, por los continuos intentos del expresidente y de varios de sus socios para cambiar los resultados de la votación, según publicó la cadena estadounidense CNN. La fiscal dijo que quería juzgar a los 19 acusados, incluido el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y su abogado personal, Rudy Giuliani, en un mismo juicio dentro de seis meses, pero recordó que es el juez quien fija la fecha. Georgia, como todos los estados, tienen leyes que permiten a aquellos que creen que los resultados de una elección están equivocados o han sido manipulados, impugnar esos resultados en los tribunales estatales, declaró la fiscal. La acusación formal alega que en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de la elección presidencial en el estado de Georgia. La acusación contiene un total de 41 cargos que incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos e incluso perjurio. Antes de conocerse oficialmente la acusación, el expresidente arremetió en su red social Truth Social contra la fiscal Willis y rechazó las acusaciones de que intentó manipular los resultados de las elecciones en el estado. Hice una llamada telefónica perfecta en protesta. ¿Por qué no presentaron los cargos hace dos años? Escribió el exmandatario. Más tarde, el exmandatario tildó de amañada y de caza de brujas la inculpación por parte de la justicia del estado de Georgia. La investigación efectivamente comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero del 2021 cuya grabación se ha hecho pública en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que encontrara aproximadamente 12.000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia. Aunque ganara las presidenciales de 2024, si fuera condenado, no podrá indultarse ni hacer que la fiscalía retire los cargos porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia sobre el cual el estado federal no tiene autoridad. Trump ha sido inculpado por otros tres casos, por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020, en un caso en Washington, por negligencia en la gestión de documentos confidenciales en un tribunal de Florida, y por sus puestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio en una corte de Nueva York. Enredado el asunto para el señor Donald Trump, que sigue siendo el favorito para ganar las primarias del partido republicano de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Por otra parte, en China se anunció hoy que se suspenderá la publicación de estadísticas sobre desempleo juvenil luego de que en meses recientes la gran economía asiática acumulara indicadores decepcionantes que parecen indicar un freno en la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19. Entre esos indicadores se destaca el desempleo juvenil entre 16 y 24 años de edad que registró un récord de 21.3% en junio pasado. La cifra de julio debía conocerse este martes, pero la Oficina Nacional de Estadística dijo que había necesidad de mejorar más y optimizar los estudios estadísticos del mercado laboral. A partir de este agosto, la publicación de las tasas de desempleo urbano para jóvenes y otros grupos de edad a través del país será suspendida, dijo el portavoz de la oficina Fu Lingyui en rueda de prensa. Por su parte, la tasa de desempleo global creció hasta 5.3% en julio, una décima por encima del mes anterior, según precisó el ente. Los datos oficiales también mostraron un crecimiento de 2.5% de las ventas minoristas, el cual está por debajo de las expectativas de los analistas, y un aumento de la producción industrial de 3.7% inferior al 4.4% registrado en junio. Poco después de conocerse estos indicadores y la suspensión de la publicación del desempleo juvenil, el Banco Central Chino rebajó un tipo de interés crucial para intentar recuperar y estimular el crecimiento. Estas cifras sugieren que China podría tener problemas para cumplir con el objetivo de crecimiento de 5% anual, fijado para el año 2023, uno de los más bajos de las últimas décadas. En el primer semestre del año, el PIB de la Segunda Economía Mundial solo creció 0.8% según los datos oficiales. Así que, problemas para la economía de la potencia asiática. Y por último, el colombiano Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard, un excomandante del Frente 30 de la FARC, se declaró culpable ayer lunes en una corte de Nueva York de conspirar para introducir más de 75 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pérez Castro, de 53 años, extraditado a Nueva York en junio del año 2022, se arriesga a la cadena perpetua cuando sea sentenciado por el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El acusado era un alto dirigente de la FARC que financió la violencia y el terrorismo del grupo a través de la producción y distribución de miles de kilogramos de cocaína a escala mundial, indicó en un comunicado del fiscal federal Brown Peace. Su declaración de culpabilidad es un poderoso recordatorio para las organizaciones narcotraficantes de todo el mundo que esta oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley los llevarán ante la justicia por el daño y la miseria que han causado en los Estados Unidos y en otros lugares, afirmó el fiscal. De acuerdo con la acusación, bajo el liderazgo de Pérez Castro, el Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, generó abundantes ingresos, vendiendo cocaína directamente a los narcotraficantes o extorsionando a los traficantes que operaban en su territorio. Como líder de alto rango de la FARC, Pérez Castro usó la violencia, el poder y la notoriedad para importar toneladas de cocaína de Colombia a Nueva York, indicó en el comunicado Annie Milgram, directora de la DEA. Pérez Castro fue capturado por la policía colombiana en el año 2014 y en el año 2019 la Justicia Especial para la Paz, JEP, le denegó la garantía de no extradición que había solicitado al considerar que cometió presuntos crímenes tras dejar la FARC y que por tanto no estaba cubierto por las ventajas dadas a miembros de la guerrilla en el marco del acuerdo de paz que firmó la FARC con el gobierno. El pasado 8 de agosto otro narcotraficante colombiano, Dairo Antonio Usuga, conocido como Otoniel, fue sentenciado también en esta misma Corte Federal del Distrito Este de Nueva York a 45 años de prisión tras declararse culpable en enero de liderar la red criminal Clan del Golfo y de conspirar para introducir droga a Estados Unidos. Eso fue lo más importante en materia internacional, aparte de Atenógenes y Flor, destacar que sigue la violencia política en Ecuador. Ayer asesinaron a un líder comunitario, esta vez del ala correísta, correcto. Entonces, terrible lo que está sucediendo en Ecuador de cara a las elecciones que son ahora, el 20 de agosto, la próxima semana, en cinco días, deben producirse las elecciones generales adelantadas, generadas por la crisis de gobernabilidad que ha estado sufriendo la nación sudamericana y la violencia relacionada también, a propósito de la nota internacional de la condena a estos narcotraficantes, violencia generada por el crimen organizado especialmente. De igual forma, también acá en Panamá, bueno, parece que la movida que querían hacer con el tema del Parlacén, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, no se concretó por segunda ocasión, ya que no hubo quórum. Casi tercera, porque el sábado también trataron, ¿no? Sí. O cuarta. Pero... Cuarta, porque lo están haciendo hace rato. Ah, desde el 2020. Sí, cuéntale. No prospero, no prospero, no prospero. Pero desde el jueves hay plenaria en Nicaragua, así que se espera que intenten pasarles la juramentación allá. Pero sería por Zoom, ¿verdad? Vía Zoom, sí, porque ellos tienen impedimento de salida del país. Eso es lo que te iba a decir. Tienen que hacerle frente a los dos procesos. Ellos no pueden salir del país. Lo apelí. Pero espérate, ¿esa juramentación se podrá hacer por Zoom? Sí, sí, sí. La tecnología a distancia a raíz de la pandemia generó que se hagan muchas cosas por Zoom. Incluso audiencias, algunos de los imputados concurren por Zoom. O sea, de todas formas van a terminar juramentándose. Ellos van a terminar juramentándose. No sé si ya tengan los votos, porque en el 2020 no los tuvieron. Como diputados suplentes. No son votos, se necesita que haya quórum para que se formalice la juramentación. No haya votos, exacto. Y como que, no sé, si afuera, si aquí no han podido lograr... A ver, el tema es que en el 2020... Mira, pero por lo menos, o sea, no creen que el hecho de que no hayan podido, por lo menos que no hayan tenido quórum indicado... Es un mensaje. Es un mensaje, ¿no? De que Martínez ya no está pudiendo hacer lo que le da la gana. Oye, el pronunciamiento de la Cámara de Comercio del domingo. Sí, también, eso te iba a decir. En esa misma vía, de cómo se utiliza esa institución que yo creo que pocos frutos le rinde al país. Y a los países que todavía son miembros del Parlacén. En Costa Rica, recordemos que se salió y no retornó nunca más. Porque es una mala caricatura del Parlamento Europeo. Porque las disposiciones que aprueba el Parlacén no son vinculantes. Sí, exactamente. Entonces eso genera gastos, genera costos, que los paga el Estado panameño. El salario de esos parlamentarios centroamericanos los paga el Estado panameño con nuestros impuestos. Y eso no genera ningún resultado. El salario, el transporte, la movilización, todo eso lo paga el Estado. Todo. Entonces... Pero qué vergüenza llegar esos pelados allá y ni siquiera lograr. O sea, llegar sin quórum es un fracaso político. Eso es verdad. Eso es el fondo del problema. Más allá de la intención, que ya es manifiesta, de querer... Entorpecer. Le hacen entorpecer el proceso. Entorpecer los procesos que tienen pendientes. Obvio. El hecho de que no hayan conseguido el quórum en Panamá, si es un mensaje al señor Ricardo Martínez. Y si él no se ha dado cuenta de eso, es porque no sé en qué planeta vive. Exactamente. Pero el mensaje es bien claro. No pudo hacerlo. O sea, yo digo, hace cinco años... Y entrar por la puerta atrás, que también dice un mensaje muy claro. Sí, hace cinco años creo que lo lograba. Pero mira cómo cambian los tiempos. Mira cómo cambian los tiempos. Hace un año quizás también lo lograba. Sí, de repente, es verdad. Hace un año a lo mejor lo lograba, es cierto. Sí, circuló también un comunicado de la bancada parlamentaria del PRD, pero ese comunicado es del año 2020. Igual que ya se vivía. Cuando ellos intentaban hacer eso, pero en ese momento tenían que hacerle frente a una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la situación ha cambiado. Ya ellos fueron condenados, fueron deportados. Ahora le tienen que hacer frente a procesos aquí en Panamá. También mucha presión mediática, que creo que es fundamental. Y es lo que tiene que pasar en Nicaragua. No, porque si no, va a pasar exactamente lo que ellos quieren que pase. Yo creo que van a ser inexorablemente juramentales. Ojalá me equivoque, pero tengo el feeling de que van a ser juramentales. Yo creo que en cierta forma, sí es cierto, debemos salir del parlacén. Ese es mi punto de vista. Muchos dicen que yo no le encuentro utilidad. Hay otra manera de integrarse regionalmente y colaborar que no sea gastando plata. Yo retomo las palabras del expresidente Martinelli, que hace 13 años decía que era una cueva de ladrones. Pues no ha cambiado mucho eso. No. Sigue siendo una cueva de ladrones. Es verdad. O sea, ahí va a ir a parar al día siguiente de su toma de posesión. Ni siquiera dije dos días. Al día siguiente. Entonces, eso no ha cambiado desde entonces. Y son palabras textuales que utilizó el propio expresidente Martinelli hace 13 años. Eso no ha cambiado. Entonces, el tema del parlacén es un lado. Y por el otro lado, Guido, es el tema de los procesos especiales para los diputados. Creo que eso hay que también, eso tiene que ponerse sobre la mesa. Porque lo que esconde el tema de utilizar el parlacén como un escudo ante acusaciones y ante juicios, es el tema del proceso especial que se le sigue a los diputados. Que ya de por sí es la disminución de lo que en un pasado fue la inmunidad. Hoy en día ese proceso especial es un blindaje especial que ellos están recibiendo. Y que creo que... Precisamente eso es lo que los mantiene tratando. Y va en contra del espíritu constitucional. No debe haber fueros ni privilegios. Pero ellos sí tienen fueros ni privilegios. Y ellos están tratando de que esta juramentación que les otorgaría ese fuero especial de ser... Bueno, ya juzgados, porque el proceso de investigación ya terminó. Ya lo que queda es el juicio, que inicia el 22 de agosto, la otra semana, en siete días. Están tratando desde que eso pase a la esfera de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé qué tan, y reitero mi inquietud, qué tan bueno, positivo sea eso para ellos. Pero esta mañana escuchando a la exprocuradora Ana Matilde Gómez en el noticiero Atenógenes, ciertamente es un obstáculo que se le pone a la jueza, a la obvisa Marquínez, porque le toca entonces compulsar copias a la Corte. Allá tienen que designar un magistrado fiscal, tienen que designar un magistrado juez de garantía. O sea, el resultado será el mismo, allá o acá, ¿no? Pero ellos ganan por lo menos cuatro o cinco, o quizás seis meses, o a lo mejor más. O sea, porque uno no sabe en este tipo de casos. Y las estrategias siempre se sacan unas a tres de la manga, así que... O sea, de que ganan tiempo, ganan tiempo, al final ese es el tema. Habría que mandarle toda esta información al juez Derry, para que se arrepienta de haber creído en el propósito de enmienda de los señores estos. Se salvaron que les tocó Derry y no lo hizo Marquínez. Para que lo cargue él ahí en su conciencia. ¿Por qué más se puede hacer? Nada más. Sí. Pero sí. Bueno, pero hay que ver si fluye lo de Nicaragua. Pero, bueno, en Nicaragua las cosas son diferentes, ¿no? Y como tú dices, si se puede hacer por Zoom, pues, obviamente, quizás el camino... Es que la de Nicaragua es la plenaria del Parlacén. Entonces, porque ellos se pueden juramentar en la subsede de su país, que es lo que han tratado de hacer fallidamente. O en la regional. Dos o tres veces. O en la plenaria, que en esta ocasión sesionará en Nicaragua. No les quedará hacerlo por Zoom, pues. Así es. Que va a ser el camino. Para allá, eso indica que puede ser. Y además ahorran el pasaje. A menos que, sorpresivamente, se haga quorum aquí antes y... No, no creo. Yo no creo ya. Si ya la plenaria pasó mañana. Yo creo que después de tres intentos, que no haya quorum, ya un mensaje. Ya no lo van a conseguir. En Baybol eso es out. Es un out. Digo, es un inning acabado. Se acabó el inning. Se acabó el inning. Tuvo tres out. Tras out fuera. Pero, bueno, ya ellos tienen... Y no, pero ellos sí se buscaron el extra inning, ¿no? Allá en Nicaragua. En Nicaragua. Qué coincidental. Ahora bien, Guido, mira, ahora salte una pregunta. ¿Cuándo va a ser esa reunión en Nicaragua? El 17 al 21. Ay, a la vez. Antes del... Antes del... Antes del... En la audiencia, correcto. Obviamente, todo está... Todo está fríamente calculado. Todo está calculado. Hay cosas que pasan en Panamá. Bueno, tenemos una pausa y vamos a estar hablando con Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República, por la libre postulación, conversará con nosotros aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos en Cuarto Poder. Alguien me preguntaba, Guido y Flor, sobre el tema del salario. Si es que, como ahora ellos están tomando posesión, a ellos se les paga un salario atrasado. No, entiendo que el reglamento interno y el estatuto del Parlacén establece que los suplentes no cobran salario, salvo cuando ejercen el cargo en reemplazo o en ausencia del... Bueno, entonces no van a recibir salario. No es por ahí, pero es por el otro lado. Es por el otro lado. Aquí nos decía... Bienvenido, Melitón. Aquí conversábamos fuera de cámara con Melitón y él anota un punto muy interesante, que es que también para condenar a un diputado o diputado del Parlacén en la Corte, se requiere una mayoría calificada. Recordemos el caso de Arkesio Arias. Hubo cinco magistrados que votaron como culpables, pero se requerían seis de los nueve. Otro blindaje más. Entonces, ese es adicional. Otro blindaje. Melitón, ¿tú te comprometerías a sacarnos del Parlacén? Esa es una pregunta interesante. Pero, por lo visto, no tiene una respuesta definitiva. No, sí tengo una respuesta definitiva. De hecho, yo fui la persona que estuvo a cargo de sacarnos del Parlacén en función de vicecanciller de la República. Ajá. Pero no ocurrió. Bueno, los demás países del sistema de la integración centroamericana apuntaban de que el acuerdo constitutivo sobre el cual Panamá es miembro del Parlacén establece que no había una cláusula de salida y el argumento que Panamá planteaba es que teníamos que ir a la convención sobre tratados internacionales que por default tiene una cláusula de salida para todos los acuerdos. Esa discusión llegó a la corte y la corte se pronunció sobre esto y tomó la determinación de que efectivamente Panamá tenía que seguir formando parte del Parlamento centroamericano. O sea, que ahí hay un tema jurídico. El otro tema es si estamos dispuestos a seguir participando de la manera en que el Parlacén está participando. Y ahí yo tengo dos apuntes. El primero, yo he mantenido que a mí no me gusta la aplicación extraterritorial de las decisiones que se tomen en el sistema de la integración centroamericana hasta que no cambie completo. Uno de los subsistemas del sistema de la integración centroamericana es el Parlacén, pero está el SICA y está el SIECA. Yo creo que eso tiene que cambiar los países como Panamá, que tiene una de las economías más grandes de la región, que tiene uno de los productos internos brutos per cápita más grande de la región, tienen que tener un peso muchísimo más significativo y los esfuerzos que se hacen ahí tienen que ser más espejos de la realidad nacional y en consecuencia en ese momento empezar a pensar. Pero, Meritón, aclárenos cómo Costa Rica entonces, si en el 2009, logra salirse del Parlacén. Bueno, yo la verdad es que nada más estoy retratando los eventos que sucedieron en la República de Panamá. Lo que haya podido pasar en Costa Rica, no tengo idea. Hay que ver esa experiencia de Costa Rica, que si Costa Rica se zafó del Parlacén. Se salió y se salió. Por temas muy similares a lo que estamos diciendo. Sin retorno. Estamos hablando hace 13 años, 14 años ya de eso. De hecho, fíjate, me toma por sorpresa y no me quiero declarar un experto en temas de Parlacén, pero si la memoria no me es infiel, Costa Rica nunca formó parte del Parlacén. No es que se salió. Es que ellos, que han sido el epítome de la tesis que en materia de integración centroamericana, ellos no creen en la aplicación extraterritorial de lo que ahí se decida, han sido muy cuidadosos, perdón, estaba confundiendo, es la Corte Centroamericana de Justicia. Sí, eso es lo que te iba a decir, Costa Rica no forma parte de la Corte Centroamericana de Justicia, pero por un tema muy similar, pero de igual forma sí se salieron del Parlacén. Pero curiosamente es la sede de la Corte Interamericana de Derecho. Exacto, pero digo... Esas son de las contradicciones nuestras. Claro, pero definitivamente... Son dos realidades también, ¿no? Son dos realidades. A lo que apuntamos es que duro golpe se le da al Parlacén cuando evidentemente hay unas personas que están tratando de tomar juramentación de un puesto con el único interés no de tratar de construir dentro del Parlacén, sino de ganar un fuero procesal que los ayude en una causa de materia penal en la República de Panamá. Eso no habla bien del organismo, no habla bien de los miembros, no habla bien de la formulación de políticas públicas dentro del organismo. Yo creo que esos son todos temas que hay que revisitar. Muy bien. Pero entonces, ¿nos salimos o no nos salimos? Bueno, es que la Corte ya se pronunció sobre eso, ¿no? O sea, que no nos salimos. La Corte se pronunció sobre esa materia. Digo, eso no quiere decir nunca que la Corte no puede variar su criterio. La Corte ha variado su criterio. Desde mi perspectiva, es una institución que dista mucho del interés nacional. Hace un rato hacían referencia al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo comenzó como una institución no vinculante. Eventualmente fue evolucionando a convertirse en una institución con decisiones vinculantes en donde se pasa legislación. Yo creo que esa era la ruta normal y natural que debe llevar la integración centroamericana. La integración centroamericana, por donde uno lo mire, adolece mucho de ser el reflejo de lo que todos queremos. Uno de los que ha avanzado un poquito más que el sistema de la integración económica centroamericana todavía no permite que tengamos un mercado en donde se muevan libremente bienes y servicios a nivel centroamericano, ¿no? Entonces, falta mucho, mucho, mucho por caminar. Le veo utilidad a que Panamá, a que Centroamérica, un mercado de 40 millones de habitantes, pueda actuar como uno solo. En la esfera geopolítica internacional no es lo mismo actuar con una voz de un solo país de 4 millones de habitantes que en el contexto de 40 millones de habitantes. Pero hay muchas cosas que hay que cambiar y dentro de eso está esta institucionalidad que le hace un flaco favor a la integración. Hablando de vinculación de decisiones de organismos internacionales, también está el tema del matrimonio igualitario y la discusión de si es vinculante o no la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio igualitario. ¿Cuál es tu posición personal sobre matrimonio igualitario? ¿A favor o en contra? En contra, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, y lo voy a explicar porque voy a aventurarme en aguas que son propias. Yo creo en la institución del matrimonio tal cual está concebida en la Constitución y hay que entender que no todas las instituciones han sido elevadas a rango constitucional. El matrimonio lo fue. ¿Por qué? Desde mi perspectiva porque esa es la única manera de perpetuar la sociedad. O sea, un hombre y una mujer son las dos únicas formas naturalmente en que se puede procrear la especie y continuar cosas que son indispensables para la generación de impuestos, el sostenimiento de la seguridad social. Tasas de natalidad positivas son lo que permite que la sociedad siga andando. Por eso la sociedad tomó algunas determinaciones y fue subsidiar esa institución. En su declaración de renta, la declaración de renta de cada uno de nosotros, nosotros podemos poner a nuestra esposa y a nuestros hijos y deducir eso del impuesto sobre la renta. En la caja de seguro social nosotros podemos ponerlos como dependiente nuestro. Entonces, eso por ahí. Al mismo tiempo considero que efectivamente soy un fiel creyente en la libertad y entendiendo que el derecho mío termina donde empieza el del vecino y que mientras que tu derecho no me afecte a mí, basado en ese principio de libertad universal que todos los seres humanos tenemos que tener, yo no veo ninguna razón por la cual nos tengamos que oponer a que haya algún esquema jurídico que garantice, por ejemplo, que si yo he convivido en pareja durante 20 años pero no me he casado, el matrimonio de hecho no le aplique a las personas del mismo sexo. Ellos están pidiendo por la iglesia, ellos al final le están pidiendo unión civil igualitaria. Pero la unión civil es distinta a la figura del matrimonio porque la figura del matrimonio conlleva consigo una serie de derechos. En el caso de esta unión civil que yo tengo contemplada, pues no habrían, por ejemplo, los subsidios que la sociedad le otorga al matrimonio civil, pero sí reconocería una serie de derechos como, por ejemplo, la unión de derechos y la posibilidad de heredar patrimonio en la eventualidad de que alguien fallezca resolvería temas de carácter migratorio entre muchos otros. Y en el tema, por ejemplo, de la seguridad social, si no se permite que esas personas puedan cotizar o incluso tener derecho a la pensión de viudés, pues de todas maneras se deja de recibir esos ingresos por parte de la Caja del Seguro Social. Entonces hay una serie de contradicciones filosóficas en el tema porque al fin de cuentas es una realidad, Melitón. O sea, tú lo has dicho, hay gente que convive con una pareja del mismo sexo, hombre con hombre o mujer con mujer, o no binarios, como se dice ahora, que forman una familia. Puede ser la familia no tradicional, pero es una familia. Y hay unos vínculos afectivos, hay unos vínculos socioeconómicos importantes también para la sociedad que debería un Estado responsable y democrático tratar de proteger. Y ahí hay una figura que es la figura del matrimonio sobre la cual hay legislación constitucional y hay determinadas prerrogativas de carácter funcional y de carácter económico. Pero por el otro lado tenemos otro derecho, es el derecho a la libertad. ¿Cómo hacemos para acomodar ambas figuras y permitir que gente que, a mi juicio, son libres de hacer lo que estimen conveniente? Es que no son libres. Esa es otra, porque la Constitución no dice que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. La Constitución protege el matrimonio, pero no dice que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Es el código de la familia. El que lo dice fue demandada la norma y la Corte tomó una decisión en el sentido de decir que efectivamente no es inconstitucional, que se limite. Yo diría contraria para algunos en consonancia para otros. O sea, la Corte tomó su decisión y dijo, hey, yo entiendo y defino matrimonio como aquel acto entre un hombre y una mujer. Yo por el otro lado pienso que cuando estoy alineado con esa decisión, entiendo que hay, digamos, un principio universal que es la libertad de los seres humanos. Y hablando de libertad, ¿aborto? No, estoy completamente en desacuerdo, salvo que sean por razones de que pongan en riesgo la vida de la madre o que haya una malformación de tal naturaleza que evidentemente condicione la vida del no nacido. O producto de una violación. Esas son las tres excepciones que establece nuestra ley actual, ¿correcto? Fuera de eso, no creo en la figura del alborto, entre otras cosas, porque la política pública de Panamá tiene que ser apuntarle a tasas de natalidad mayores que las que tenemos. O sea, empezamos a entrar en la curva demográfica donde veníamos creciendo demográficamente, estamos entrando en aquella parte de la plenitud demográfica. Pero los modelos anticipan que dentro de algunos años la tasa de natalidad va a empezar a invertirse. Con lo cual, Panamá necesitamos llegar a tener un estado de 8 o 10 millones de habitantes, tener economía de escala, permitir que eso sea un magneto de atracción de inversiones extranjeras directas. Pero hay que entender que si usted está pensando poner una fábrica y son 4 millones de consumidores, es mucho más difícil que ponerla en un país donde hay 40 millones de consumidores. Hablemos de propuestas, ya creo que hay dos temas puntuales, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario. Y el Parlacen. Y el Parlacen, y el tema de la Caja de Seguro Social, que creo que va a ser el tema central de discusión en esta campaña. Bueno, la primera es la selección de mi compañera Fórmula, que es una persona que tiene mucha experiencia en los temas de la Caja de Seguro Social, porque ha tenido la posibilidad de verlos desde adentro. Esa es la primera. La segunda es resolver lo que yo no sé qué es lo que pasa con este gobierno. Bueno, sí sé. Lo que está tratando es de evadir, iniciar la discusión del tema. O sea, todavía no se ha conformado la nómina que después tiene la obligación de nombrar a la persona que después se encarga de hacer los estados financieros de la Caja de Seguro Social. Mientras que una cosa no suceda, la otra no la podemos tener. Y eso es indispensable para iniciar una discusión ordenada, tener unos estados financieros de la Caja de Seguro Social. De todas maneras, uno no tiene que ser ningún genio para saber que la expectativa de vida ha aumentado y que eso lleva a la Caja de Seguro Social en el pilar de vejez, invalidez y muerte, a un déficit que todo lo que oímos por los medios de comunicación es que a partir del próximo año hará crisis. Entonces, desde esa perspectiva, la primera cosa que debo decir aquí es que yo no descarto ninguna opción. Yo no descarto ninguna opción. Todas están sobre la mesa. Dependerá, por supuesto, a lo mejor es una mezcla de opciones y anticipo que todo el pueblo panameño vamos a tener que hacer un esfuerzo para resolver la Caja de Seguro Social. Ese es uno. El segundo es el sistema de salud. El sistema de salud, irónicamente, es superhabitario, o sea, no está en déficit. Pero no está en déficit porque todo el mundo que tiene algún recurso económico ha tomado la determinación de no ir al sistema de salud. Porque si el sistema de salud fuera bueno, muy probablemente ese sistema también fuera deficitario. Y el último pedazo, que es el tema administrativo. Pues hay que pensar que en el sistema administrativo, por el lado de las pensiones, tenemos un subsidio cruzado con la caja de ahorro, en donde tenemos mal colocados los fondos de los pensionados y de los que estamos cotizando. Y lo mismo sucede con el Banco Nacional. Pero por el lado de la misma institución, tenemos una institución con más de 30 mil funcionarios públicos, que además tiene una característica que está sobrepoblada en materia de funcionarios, pero nunca hay nadie que te atienda. Entonces, a esa contradicción hay que resolverla, hay que reubicar el personal y eso tendrá que pasar por una reforma a la ley marco de la caja del Seguro Social. El tema, Melitón, y hay que señalarlo puntualmente, es que la reforma a la ley marco tiene que pasar por la Asamblea. Y resulta ser que muchos de esos funcionarios, de esa planilla abultada, son recomendados de los diputados. Aquí lo dijo el director actual, Enrique Lau, que sí que a él le mandan recomendaciones. Entonces, ahí tenemos un círculo vicioso, pernicioso, que es parte del problema. Bueno, y esa es la importancia de la próxima elección. Esa es la importancia de que va a haber una amplia oferta electoral en materia de diputados. De lo que estamos hablando no es el diputado que escoges, sino es la posibilidad de modificar la ley de la caja del Seguro Social. Entre otras, hay una cantidad enorme de reformas legislativas que necesita el Estado, que mientras que nosotros no lo hagamos, nosotros estamos condenados a que el sistema siga produciendo más del mismo sistema. No hemos hablado de la política electoral, pero mientras que no nos metamos a resolver el tema de la política electoral, es casi imposible que hayan resultado distintos. La política electoral apunta a partidos grandes. ¿Qué requieren partidos grandes para su movilización en primaria? Mucha plata, que se necesite mucha plata que permite, o casi que obliga, a generar fuentes de financiamiento que están por fuera de la legalidad, a facilitar la penetración de la narcopolítica. Tú sigues inscrito en el panameñismo y ya eres candidato presidencial. Eso no es una contradicción, no es querer lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué no te defines? ¿Por qué sería querer lo mejor de los dos mundos? Porque tenías para buscar las firmas la estructura que ganaste en el panameñismo. Pero la independencia con la que se ganan firmas. ¿Vas a seguir siendo un candidato independiente, pero inscrito en un partido? Vamos a desgranar la mazorca bien, porque esto es una cosa que yo pretendo ponerle fin en este programa de televisión. Primero, la figura no es independiente, porque podríamos discutir la figura independiente. Yo podría preguntarle a usted, ¿tú qué consideras independiente? ¿Quién es un tipo independiente? De los 10 candidatos a la presidencia de la República, ¿quién es independiente a tu juicio? ¿Era independiente de partidos el concepto? Bueno, independiente de partidos. ¿Quién es independiente de partidos? Tú no. No, pero ¿quién? ¿Quién? Quienes no están inscritos, por definición. Entonces nadie. No, hay un millón y medio de panameños que no están inscritos en partidos. ¿Pero los 10 candidatos a la presidencia de la República? Ah, no. Nadie es independiente. No, ninguno. Pero, ojo, ojo. Ninguno. Yo creo que usted va a la parte semántica, que es la figura no es independiente, sino libre postulación. O sea, que no lo postula un partido. No, no, pero perfecto. Yo entiendo que el pueblo panameño que lo está viendo, lo está viendo. Porque, a ver, te voy a contar. Este fue mi raciocinio al respecto, ¿no? Mi raciocinio es que tú tenías que ser, y lo discutimos aquí la última vez que estuve, un oportunista político, en decir, yo fui panameñista hasta 20 días antes de correr, o tú te podías seguir manteniendo en lo que he sido desde que tengo 18 años. Yo pensé, y pienso, que yo no quiero lucir como un oportunista político, y yo quiero demostrarle a la población lo que soy. El tema de tener una ventaja yo realmente no la encuentro. O sea, yo, por ejemplo, les puedo comentar aquí que he visto gente que renunció al partido, que han tenido expresidentes de la República empujándolo y haciéndole estructuras de campaña. He visto gente que renunció a partidos y que tenían toda la estructura que tuvieron para correr dentro del partido que trabajaba con ellos. Yo, por supuesto, he tenido algunas personas que me han apoyado a mí en el Partido Panameñista, y he tenido mucha gente que no. La mayoría de la gente que me ha apoyado, de hecho, no forma parte del Partido Panameñista, con lo cual, esa ventaja a la que hace alusión, yo francamente no la veo. No, yo lo veo como una ventaja, yo lo veo como un oportunismo, precisamente. Me lo dijiste la vez pasada, y yo estuve en desacuerdo con tu posición. Sí, no, ventaja no, pero... Pero no sé, el oportunismo... Pero, pero... ¿Cuál es la oportunidad que encuentro con eso? Porque pareciera ser que lo único que he logrado son críticas. No, 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 pero... No, 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 sí, sí, sí. ¿Sabe dónde está la ventaja? Si usted es centro miembro del Partido Panameñista, ¿por qué no se postuló para correr a la presidencia por el Partido Panameñista? Pero también lo que... Ahí está la ventaja. Pero aquí te voy a contar, te voy a contar. La legislación electoral, lo comenté aquí la vez anterior, ¿qué establece? Primero, por primera vez en la historia republicana, todos los partidos electorales reciben millones de dólares de subsidios para sus actividades ordinarias. Esos subsidios, en muchos casos, se manejan con una opacidad monumental por parte de la Junta Erectiva. Además de eso, no hay norma de conflicto de intereses, con lo cual el presidente del partido, que es candidato a la presidencia de la República, tú no sabes cuándo está utilizando un sombrero u otro y tú no sabes cuándo están utilizando los recursos uno u otro. Y por último, para terminar esto, resulta ser que pueden haber hasta 40% de reservas de las candidaturas, con lo cual, si yo me fui a Chiriquí, tú eres una candidata importante y yo finalmente fuera del establishment logré convencerte que vinieras conmigo, solo se necesita una llamada telefónica para decirte, si sigues en esa avenida voy a reservar tu candidatura. Hasta allí llegó el movimiento. En otras palabras, la última reforma electoral corrompió el sistema electoral dentro de los partidos políticos y no es casualidad que todos los presidentes de partidos políticos sean los candidatos a la presidencia de la República. Cuando tú corriste para diputado en el periodo pasado, ¿tu cargo no estaba reservado? No, yo tuve que ir a primaria, quedé primero en mi primaria y después gané la elección de primero también. Y fue la única vez que el Partido Panamista tuvo un cociente en el circuito, ahora 8-4, es la única vez que han salido dos diputados. Ya para qué decir, ni siquiera fuiste diputado, fuiste ministro, embajador, todo y no ejerciste nunca como diputado. Melitón, hablando de política pública en materia electoral. Y no me gusta ser diputado. Es una de esas cosas que nunca... Hablando de política pública en materia electoral, habría, una de las reformas que habría que hacer, y te pregunto si estarías de acuerdo con ello, es eliminar la distorsión. Que los candidatos por libre postulación tengan que estar independientes, es decir, no inscritos en partidos políticos, 5 años antes, por decirlo algo. Para evitar eso del oportunismo de que 20 días antes. Para que no se desfigure la figura, valga la redundancia. Yo no lo veo por ahí. Yo no lo veo por ahí. Fíjate. A ver, ¿por dónde lo veo? O sea, yo veo a mayor competencia, mejor producto. Esa es una de las reglas del mercado. Y esto no es una excepción. Lo que sí veo, por ejemplo, es que tú no puedes correr dentro de la libre postulación cuando tú tienes unas ventajas económicas que son obvias. Me refiero a, por ejemplo, ser diputado de la República. Tú corres por la libre postulación, pero resulta ser que tú tienes toda una planilla del Estado detrás tuyo que puede ser utilizada para que sea tu estructura de campaña de la libre postulación. Con lo cual, hay gente que está intentando recoger fondos de campaña para poder llevar adelante esto, mientras que hay algunas otras personas... Pero eso aplica para los de libre postulación y los de los partidos también. Claro. No solo para los de libre postulación. Los diputados de libre postulación actuales tienen esa ventaja, sí, pero también lo tienen los de los partidos. Y tienen doble, porque además su partido está subsidiado. Sí. Yo tengo que estar completamente de acuerdo con tu posición. Lo que te quiero decir es que tú corres para diputado y para presidente. Al final del día, lo que va a suceder es que el tribunal electoral, a nivel de presidente, te va a dar una enorme cuantía... Bueno, enorme cuantía para la candidatura a la presidencia, no. Pero si tú decides invertirlo en tu circuito electoral, resulta ser que llevas una enorme ventaja para tu religión. Esa es otra de las distorsiones que habría que acabar. No puedes competir para más de un cargo. Y esa es a la que yo estoy haciendo referencia. O sea que en algún momento tenemos que nivelar el nivel de juego, valga la redundancia, y todos tenemos que ir a competir más o menos en igualdad de condiciones. Y eso, digo, yo no le tengo miedo a la competencia. Yo creo realmente que la competencia lo que permite es elevar el nivel de debate, que haya más contradicciones, que existan diferentes propuestas. Y al final el pueblo panameño tiene más opciones de decidir, esperemos que sea, el mejor presidente o presidenta de la República. Vamos a un cambio y ya volvemos y seguimos hablando en un ratito más. Continuamos aquí en Cuarto Poder y en el corte comercial hablamos con Melitón Arrocha acerca del tema de la ventaja y desventaja a la hora de correr por la libre postulación y no dentro de un partido político. Pero sí hay un tema que quedó por fuera allí y es el tema de, bueno, y existían las oportunidades dentro del partido panameñista para correr a la presidencia de la República. Y se lo preguntamos porque lo vemos a usted, vemos a Kathleen Levy, vemos a Eduardo Quiroz. Los tres decidieron tomar caminos de la libre postulación siendo panameñistas. Algunos renunciaron, en el caso suyo no renunció. Pero si entonces hay un problema de fondo dentro de su partido o no. Yo no creo que sea solo dentro de mi partido. Creo que la norma electoral, esto es un primer señalamiento de que la norma electoral ha contaminado y corrompido el sistema electoral. Que tres candidatos a la presidencia por parte de un partido decían no correr en su partido, sino que vayan a correr y que no haya ningún otro candidato corriendo en su partido. Creo que es un tema que es un síntoma muy evidente de que hay una enfermedad que se está cociendo. No, pasó en el PRD, pero el señor Martín Torrijo decidió irse por el lado de una postulación de otro partido. Y su ley independiente, y su ley que es la libre postulación. Entonces, bueno, yo creo que esos hechos refuerzan el criterio de que no es un tema del partido panameñista. Es parte de la corrupción que ha traído al sistema electoral la última reforma electoral. Melitón, ¿tú vas hasta el final? Porque siempre que se habla como en los corridos se dice, bueno, Melitón es como por mientras, ¿no? No te ven en la papeleta del 5 de mayo. ¿Quién dice eso? Personas con las que uno... De hecho, en los corrillos políticos se menciona que Temi Díaz, que es parte del Molirena, pero está en la campaña de Melitón y hace parte de ese equipo, sería el negociador con Romulo Rux de algún espacio. Te autorizo a que lo desmientas. Muy bien. Como decía Arnulfo Arias. Así mismo. Mira, la vida uno no sabe qué trae. Yo creo que esa es la mejor manera de responder tu pregunta. ¿Estoy aferrado a la candidatura a la presidencia sobre cualquier cosa? La verdad es que no. Lo que he dicho en repetidas ocasiones es que este es un esfuerzo genuino de tratar de contribuir desde mi esquina y con mis capacidades en elevar el debate nacional en torno a los graves problemas por los cuales transita el país y eso lo haremos de la mejor manera posible. Hoy, hoy, el único plan es llegar hasta el final. Pero eso no de ninguna manera está escrito en piedra. Yo creo que en su momento conversaremos con las fuerzas con las cuales sintamos que existe algún nivel de afinidad. O sea, el plan hoy es llegar hasta el final. Creo que ha sido lo suficientemente claro en esa respuesta. Pero dice, pero no está escrito en piedra y va a conversar con quien te hagan conversar. ¿Con cuál te sientes más afín de los que están corriendo? Yo te diría que no me atrevo a contestar la pregunta así. Te diría con quienes no siento afinidad. No siento afinidad con la licenciada Zulay Rodríguez. Yo creo que ella y yo no estaríamos en condiciones, incluso por temas de personalidad, de entablar discusiones sobre un plan de gobierno. Bueno, no encuentro sintonía con la licenciada Maribel Gordón, a la cual respeto, valoro y aprecio muchísimo. Pero pues es difícil conciliar posiciones, digamos, de centro de economía de mercado con posiciones de izquierda. No encuentro afinidad con RM, con el partido de RM. Yo creo que ellos representan todo aquello que no queremos ser. ¿Con Gaby? Y efectivamente tampoco encuentro ninguna posibilidad de entablar ninguna conversación con el PRD. Ellos han demostrado hasta el momento que su característica es, sabe, una desensibilización con los temas que aquejan a la sociedad. Y por supuesto que nosotros lo que estamos argumentando como principio, como eje transversal de nuestra campaña, es el cambio. El cambio a lo que está ahora, con lo cual el PRD no es una opción. ¿Y Blandón? No, los demás yo creo que... ¿Hasta Blandón? Sí, sí. Yo no veo ninguna posibilidad. O sea, habrán diferencias. A propósito. Seguro que las hay, pero aquí hay que empinarnos por encima de la diferencia. Si no hay problemas con Blandón, entonces... ¿Por qué has criticado tanto el subsidio y todo lo demás? Ah, no, pero a ver, el subsidio es un tema estructural. Lo que hace en la cúpula de los partidos es echar mano de las ventajas que les da la norma electoral. No me refiero solo a Blandón. Esto es a todos los partidos políticos. Ahora, ya no estamos hablando de qué produjo el sistema político. Lo que el sistema político produjo, ya lo produjo. Ahora tenemos que empezar a ver planes de gobierno. ¿Qué va a pasar en el próximo quinquenio? Y yo pienso que el licenciado Blandón es una persona idónea. Ha demostrado su compromiso con el país. Le ha dedicado buena parte de la vida. Y entonces, ahora sí, me perdiste. Oye, le quiero hacer confuso porque hace un rato estaba criticando la corrupción de los partidos. Y usted no se lanza por el partido paramilita. No estaba criticando la corrupción del sistema político. No, pero hablabas pestes del paramilismo hasta hace seis segundos y medio. Bueno, no creo... Si así se interpretó, creo que me ha interpretado mal. Déjeme preguntarle algo sobre el tema de afinidad y de su labor como diputado. Recientemente, el expresidente... La ley del olvido. Exactamente. El expresidente Martinelli, en una reunión que tuvo en un medio de comunicación, habló de la ley del olvido. Distorsionando lo que es la ley del olvido, por supuesto. Porque la ley del olvido, como está estructurada en Europa, y eso no es para eso. Claro. Usted presentó un proyecto de ley del olvido en su momento de diputado. Entonces, a ver. Desarrolle, desarrolle. Aquí va, aquí va. Uno es prisionero de su pasado y ese pasado ahora con los sistemas tecnológicos de información nunca más se olvida. Y la ley del olvido está para la muchacha de 14 años que alguien le colgó una foto en su intimidad y que tiene 44 y que cada vez que va a buscar un trabajo, resulta ser que la persona que la está entrevistando va a ir a encontrar esa foto en su intimidad. Para eso es que está diseñada la ley del olvido. El proyecto de ley que nosotros presentamos a la consideración de la Asamblea Legislativa excluía a todas las personas que tengan una aspiración pública de la ley del olvido. Porque casualmente usted tiene que ser evaluado en toda su ejecutoria de vida y los votantes tienen que saber no solo quién es usted hoy, tienen que saber quién es usted en el pasado. ¿Qué hizo? No, pero yo sí creo que con estos nuevos, bueno, ya no son tan nuevos, pero esta tecnología de la información que ahora no permite en que nada se borre, uno no puede ser prisionero o el ciudadano ordinario no puede ser prisionero de las cosas que hizo a los 13 años, a los 22 años. O de equivocación, perdón, de información falsa o equivocada o distorsionada. Ese era el segundo de los temas. El segundo de los temas que contemplaba es mi derecho a reclamar que de forma inmediata aquellos sistemas de información que almacenan ese tipo de información, en la eventualidad de que alguien coloque una información falsa, yo tenga la posibilidad de reclamar que la quiten inmediatamente. Y si no, que haya un sistema expedito y que haya la capacidad de que hayan multas para que, oye, no te pueden ir desprestigiando. Yo les puedo poner un ejemplo que vino a mi despacho después que presenté la ley del olvido. Se me quedó. Esta señora que estaba casada en Chiriquí y resulta ser que el marido tenía un amante y el amante se había encargado de desprestigiarla a ella colgándole un examen de HIV positivo en las redes. Y la mujer no encontraba la forma, primero que se olvidara eso, y no encontraba la forma, ella, de lograr que quitaran esa información falsa a las redes. Aquí no me estoy refiriendo al expresidente Martinelli o a Melitón Arrocha o cualquier otra persona. Me estoy refiriendo a la persona que es a pie, que es invisibilizada, pero que no quiere decir que no sufre el bullying cibernético. Sí, pero la ley del olvido va orientado casualmente a esas noticias falsas, no necesariamente a las verdades y a la historia que no se puede borrar. Por supuesto, y hay iniciativas legislativas en Europa, en donde ya hay un acervo legal importante en torno a esto, y que, digamos, no solo permite esto, sino se empiezan a meter en la regulación del algoritmo, porque ahora todos más o menos somos prisioneros de un algoritmo. Entonces, bueno, esos son temas que la sociedad, la asamblea de diputados, el órgano ejecutivo, le ha dado la espalda a lo que hoy se encarga de controlar nuestro mundo. Totalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Melitón. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con El Bronch. Y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor José Escobar y Delian Muñoz. Hasta mañana.